de la mañana con 23 grados. Es importante estar bien al pendiente con lo que está sucediendo, no solamente aquí en la ciudad, sino también a nivel nacional. Y es que las lluvias se han vuelto tendencia para el panorama meteorológico. Vemos que hasta las 4.30 de la mañana los acumulados de precipitaciones destaca del paseo residencial con 501 milímetros de acumulado. Estamos hablando un poco más de medio metro. Así que las inundaciones continúan en la ciudad y sobre todo porque estamos hablando de precipitaciones fuertes que siguen vigentes durante esta mañana. Tenemos desde 501, 410 para otros puntos como San Pedro y también hay que estar al pendiente en Valle Alto, en la zona sur, donde estos continúan acumulándose. Ya vemos cómo las precipitaciones avanzan para estas siguientes 24, 48 horas. Recuerda el color rojo y el color violeta nos indican las precipitaciones fuertes, precipitaciones intensas que llegan al oriente, así como también para puntos del noreste del territorio mexicano. Hablamos también del sur del país e indirectamente al centro del territorio también llegan estas lluvias para esta jornada y las siguientes. Hablando de este jueves, van avanzando todavía las lluvias intensas, fuertes para el territorio del noreste, así que hay que seguir al pendiente de avisos de las autoridades, no solamente durante esta mañana, mediodía, sino también por la tarde donde se extiende este pronóstico, ya que durante la última actualización de esta tormenta tropical, Alberto, este tocó tierra durante estas últimas horas y a las seis de la mañana se reportó que se encontraba 45 kilómetros al oeste de Tampico. Sus vientos disminuyeron después de haber tocado tierra de 85 kilómetros por hora a 75 kilómetros por hora estos vientos sostenidos. Sus rachas se sigue en el levanto a los 95 kilómetros por hora. Se mantiene con dirección al oeste todavía en estas siguientes horas y así continúa la trayectoria. Seguimos detrás de Alberto para ver cómo sucede y cómo transcurren estas siguientes horas con los acumulados potenciales que ya los vimos, pero de miércoles a viernes estamos viendo colores desde amarillo hasta naranja que nos indican arriba de los 300 milímetros. Ya los superamos en algunos sectores como lo veíamos hace unos momentos, como lo es en del paseo residencial destacando en esta madrugada. Mientras tanto, temperatura mínima de 23 grados, seguimos bajo esta temperatura de 23 para esta mañana, tenemos lluvia en lapsos, en algunos sectores disminuye y en otros sigue aumentando y esto persiste por la tarde con 26 grados, 100% la probabilidad de precipitaciones como ya lo decíamos en lapsos, pero siguen siendo precipitaciones fuertes. Si tiene que conducir, si va a salir de casa hay que seguir tomándose su tiempo, revisar los tramos, los baches que surgieron durante esta madrugada, así como también los cables de energía eléctrica que se pueden encontrar en el suelo si va a caminar. Hay que evitar este tipo de charcos y evitar realizarlo. En caso de ser muy necesario, ya lo sabe tomar sus precauciones. Ya durante la noche, 24 grados, se espera disminuya un poco la probabilidad desde 100 hasta 80%. Aquí les estaremos dando las actualizaciones y reportes para que usted salga de casa, por supuesto, con las indicaciones necesarias. El resto de la semana, 23 con 29 grados. Si tiene planes al aire libre este fin de semana, lo mejor es que los reconsidere. Hay que tomar todavía sus precauciones ante estas condiciones de lluvia, porque aunque pasamos desde el 100% hasta el 70%, siguen siendo lluvias fuertes y lo más importante es lo que queda después de estos días de precipitaciones intensas. Sábado, 23 a 29 grados, se va elevando la temperatura, 60% de probabilidad de lluvia. Si queremos un día ya con menos lluvia, hablamos ya del domingo de 24 hasta 28 grados, con un 40%. Ya disminuye, pero como lo estábamos destacando, las inundaciones pueden persistir. Es por eso que es de suma importancia también mantener la vía pública limpia para que el drenaje haga su trabajo y también las vías públicas se mantengan menos inundadas. Lunes y martes, ya solo un 30%, 29 hasta 28 grados como máxima. Hay que checar estas recomendaciones al salir de casa, salir con su impermeable, sus botas de lluvia en caso de tener que salir al aire libre, paraguas, por supuesto, no lo puede olvidar. Hay que revisar sus trayectos, revisar su automóvil, por supuesto, antes de utilizarlo y revisar el estado de su tejado para que salga de casa sin preocupaciones. Importante también conocer el semáforo pluvial. Ya le hemos estado aquí dando estos detalles, sobre todo si tiene que pasar por algún vado. Bueno, si todavía puede ver el color verde es que es seguro cruzar. Cuando está en amarillo tiene que tomar sus precauciones y cuando lo vemos en color rojo ya nos indica que las inundaciones no nos van a permitir cruzar de manera segura. Así que importante estar al pendiente, sobre todo para el paso desnivel donde se encuentran este tipo de semáforos pluviales. Así como hay que tener cuidado con la corriente de agua, no cruzar, ya lo sabe, ya le hemos estado dando aquí estos detalles, ya vio cómo se han estado desbordando algunos sectores, así que hay que evitarlo. Y vamos a otros puntos, es importante conocer las condiciones Sabinas Hidalgo, 22 a 29 grados, lluvia en un 90%, tormenta presente y esto continúa el resto del fin de semana, no hay excepción. Así que tómalo en consideración en sus planes, si tiene algún plan fuera de casa, es mejor evitarlos y reconsiderarlos. Así como también en Linares de 23 a 28 grados, el ambiente fresco persiste, así que hay que salir de casa con su chamarrita, por supuesto algún suéter en caso de ser necesario, ropa cómoda para enfrentar estas condiciones y ya durante los siguientes días estamos hablando de un 70%, viernes, sábado, también domingo. Vámonos con la fase lunar, actualmente disfrutamos de una luna creciente y bueno, vamos a disfrutar el día de mañana de una hermosa luna llena, si el cielo lo permite, si se mantiene un poco más despejado, que por ahora no es el caso, vamos a disfrutar de esta luna llena a partir de las 7 de la mañana con 7 minutos. Hasta aquí la información meteorológica, que siga disfrutando mucho su jornada, tome sus precauciones y lo más importante, quédese con nosotros porque hay más detalles, actualizaciones y reportes aquí a través de Telediario. ¡Gracias! ¡Gracias!